Miki Saldívar y Fernando Mendonca, a bordo del Ford Fiesta R5, salieron a correr el Rally de Caguazú con el fin de defender el logro que obtuvieron en las rutas jesuíticas en la fecha anterior del Campeonato Nacional. El sábado le fue bastante bien a la dupla Saldívar-Mendonca, dominando toda la primera etapa de la tercera fecha del Nacional de Rally. En la segunda etapa del Rally de la Madera, las cosas se le presentaron favorables nuevamente a Saldívar, que con lluvia y barro de por medio, amplió la ventaja sobre Tiago Weyler y Alejandro Galanti. Miki cerró con el mejor en la General y en la Clase RC2 por delante de Weyler y Galanti, quienes quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente, tanto en la General como en la RC2. Un buen ritmo sin golpear al auto, y hoy era leer el camino para saber donde había grip en la frenada y donde había grip para doblar, así que fue muy difícil. Así mismo, dos segundos puestos, vamos a seguir intentando, nos falta un poco todavía, hay que trabajar un poco más en el auto, falta que mejoremos un poco nosotros y creo que se puede pelear todavía más. Bueno, bastante conformes, obviamente uno siempre quiere terminar lo más arriba posible, ayer veníamos peleando el segundo puesto al comienzo, bueno un problema con la transmisión nos hizo terminar el primer rulo en tracción delantera, perdimos un poco de tiempo ahí y que hoy ya no pudimos recuperar. En tracción integral y en la Clase 5, los mejores fueron César Martínez Hijo y Diego Jiménez, quienes al mando del Honda Civic, fueron los más veloces con un tiempo total de 1 hora, 12 minutos y 49 segundos. Segundo quedó Luis Maldonado Hijo y Wilfred Klassen en tercera posición. Los ganadores de las demás clases fueron Black Zapag en la RC2N, Enrique Zapag en la RC2NL, Juan Martín Masi en la Clase 6, Wilfred Klassen en la 8 y en la 9, Nicolás Baeza.